A ver otra vez, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Una pregunta, ¿todos están en alguna... son de un área especial, de una carrera especial o más o menos de qué? Derecho. ¿Todos son de derecho? Todos de psicología. Psicología. ¡Qué padre! Entonces seguramente aquí todos, la mayoría, sobre todo los de derecho, van a saber muy bien, eso espero, porque he encontrado inclusive abogados que de repente me han dicho unos términos muy extraños, pero ustedes van a ser unos abogados diferentes, lo sé, pero yo les voy a preguntar una cosa. Yo les voy a hablar de un delito que hoy es el segundo negocio delictivo más crédito abre del mundo, pero que, curiosamente, el primero es el narcotráfico. Yo les hablo del narcotráfico, todo el mundo sabe qué es, pero sin embargo yo les digo, ¿ustedes saben qué es trata de personas? La mayoría de las personas no sabemos. Por eso yo les pregunto hoy, aquí, en la UNID, ¿alguien ha escuchado el término trata de personas? ¿Me pueden levantar la mano? No tengan miedo. Ok. Ahora, la pregunta se pone más intensa. ¿Quién de ustedes que levantó la mano me puede decir una explicación concreta de qué es trata de personas? ¿Quién es el valiente? ¿La valiente? ¿Quién? ¿Nadie se anima? A ver, levántate si gustas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hasel, ponte de pie si quieres, por favor. Hasel, ¿qué es trata de personas? Es cuando tú tomas a las personas o a los individuos como un medio económico, ya sea, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Muy bien, un aplauso para Cacel. Porque además de todo fue valiente. La trata de personas es cualquier cosa que se hace con el fin de explotar a otro ser humano. Pero, ¿sabes? Hay muchas formas de explotación. Porque las personas pensamos que solamente es explotación sexual, ¿no? Por eso, antiguamente, o incluso, digo, antiguamente se usaba, pero hoy todavía tenemos como muy metido ese tema en la cabeza de decir trata de blancas. ¿Por qué no se usa trata de blancas? Porque no se trata de mujeres. No se trata de blancas. No se trata de explotación sexual. Se trata de personas que están siendo explotadas. De muchas formas. La trata de personas, se la lleva a cabo el que cata, el que engancha, el que retiene. El que te engaña, en pocas palabras, porque nadie quiere ser explotado naturalmente, ¿no? Tienen que abusar de tu vulnerabilidad. Tienen que abusar del poder. Tienen que engañarte para explotarte de algunas de las, por lo menos, once formas básicas que hay en nuestra ley. ¿Alguien me puede decir alguna, además, de la explotación de la prostitución ajena, que es lo que realmente castiga la ley? En este país, la prostitución no es un leído mientras seas mayor de edad. El problema es que haya quien te explote. Haya lo que hoy ocurre en el 90% de los casos, que son chicas obligadas o forzadas o sometidas a estar hasta con 30 hombres insensibles. ¿Pero saben qué? 30 hombres al día. ¿Y saben qué? Encima, ese dinero, un tratante hombre o mujer, porque las mujeres también son unas grandes explotadoras. Esas personas le quitan el dinero a esa chica o a ese chico. Eso es lo que es un delito. ¿Ok? Pero hay otras formas. ¿Alguien sabe alguna? ¿Forma de explotación? ¿Alguna otra que no es explotación sexual? Explotación laboral. Explotación laboral. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí, la explotación en las personas que hacen el trabajo doméstico puede ser una situación de explotación laboral o de trabajo forzado. Las adopciones ilegales que cada día se escuchan más. La felicidad forzada. Estoy segura que aquí, por supuesto, en el Estado de México, vemos a tantas personas, tantos niños, niñas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, están pidiendo dinero en las calles. Esas personas, el 90% al menos, son explotadas. Obviamente no se quedan con el dinero, van a que se los dan a otra persona. Tenemos, desde luego, el tráfico de órganos. Como decías tú, la explotación laboral, los trabajos forzados, etc. Ahora, como yo les decía hace un rato, las personas tienen que ser engañadas, tienen que ser abusadas de su vulnerabilidad. Nadie quiere ser explotado. Y como bien decía el licenciado Ramón, cuando yo fui adolescente, caí en una traza de un trabajo que terminó en cinco de las once formas de explotación que hoy castiga la ley. En ese momento no había ley en castigar esos delitos. Hoy, desde el 2012, ya tenemos una ley que castiga a las personas que cometen este tipo de situaciones. Desde ese entonces, pues, no desde ese entonces, pero hace seis años tengo una fundación, he empezado a trabajar en el tema, gracias a que pude entender cómo funciona la trata de personas. Todos somos vulnerables. Dejemos los mitos de que solo te pasa porque nadie te quería, porque eres tonto, malo, ibas de mi padre, cualquier cantidad de tonterías, técnicos. Quiero decirles para ustedes que son universitarios que recientemente hubo un caso de seis veterinarios egresados de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UNAM y de la Universidad de Zacatecas, que fueron explotados un año en Estados Unidos en una empresa de leche que se llama Conchery, me parece. Es una empresa muy, 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 muy famosa transnacional. Se los llevaron como en una bolsa de trabajo y terminaron siendo víctimas de trabajos usados durante un año. O sea, no creamos que solamente forman parte de la gente súper vulnerable y que no tiene nada que ver con nosotros. Por eso hay este segundo negocio delictivo más redactual del mundo. En ese proyecto por hacer algo, para que la gente pueda abrir los ojos, para que familias no sufran lo que sufrió mi familia, para que familias no sufran lo que hoy están sufriendo tantas familias, me encontré con algo. Con que hay cientos de familias sufriendo en no saber en dónde se encuentran sus hijos, sus hijas. Los niños, adolescentes y jóvenes como ustedes, que cayeron en alguna trampa de amor, de trabajo, de familia, de desarrollo, cualquier cosa. Todos tenemos una vulnerabilidad y el que crea que no, pues ha de ser de malo, porque todos, a cualquier edad, tenemos vulnerabilidades. Yo quería pasarles un pequeño video, nada más, vamos a ver si lo podemos ver, solo unos segundos. No, no quiero verlo todo, pero quiero que lo vean un momento, a ver si anda por acá. Porque quiero que ustedes vean que todas las personas que hoy están desaparecidas, no sé, no me quiero entretener en esto, no veamos el video porque no hay nadie ahí operando. Voy a pasar a otra cosa. Yo quiero que ustedes sepan por qué estamos aquí, porque queremos eso, que a nadie le ocurra, que ustedes puedan entender que las personas que hoy están sufriendo son exactamente igual a ustedes, exactamente igual a mí, exactamente igual a cualquier persona que ustedes conozcan. Y yo hoy quiero presentarles a una persona que, pues que hoy está sufriendo ese dolor, que hoy está sufriendo ese dolor y que ha hecho, de verdad, que es un esfuerzo enorme todos los días por levantarse por levantarse en medio de ese infierno y que hoy está aquí, justamente por eso, porque sabe lo valiosa que es la vida de cada uno de ustedes. Está aquí con nosotros una querida mujer, amiga, la considero una amiga, Rocío Uribe. Por favor, si le pueden dar un aplauso. Mi querida Rocío, hace al menos cuatro años está buscando a su hijita que desapareció a los 14 años. Ahorita ella les va a explicar. En todo este proceso de luchar contra la trata de personas, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personitas que pueden estar desaparecidas, algunas de ellas pudieran estar siendo víctimas de trata de personas. En ese trayecto he tenido, pues, la fortuna de conocer a Rocío, que me gustaría haberla conocido en otra situación. Pero yo les pido que guarden silencio y pongan atención, que abran su corazón para escuchar el testimonio de la Rocío. Chicos, buenas tardes. A lo mejor a mí no me va a tocar mucho darles todos los motivos de hoy, ¿verdad? A mí me tocó a mí, posiblemente, lo más cruel. Quiero que sepan que yo, como mamá, posiblemente que ustedes lo puedan ver, a lo mejor todavía un poco joven. Hace cinco años, tres meses, yo perdí a mi hija. Ella tenía 14 años de edad. Ella se perdió en una avenida completamente enorme. Mi hija es exactamente aquí, la Gustavo Vaz. Fernanda estaba llena de sueños, de emociones, de muchas situaciones que ella tenía en mente. Fer quería ser una química farmacéutica o una química matemática. Desgraciadamente, el día de hoy Fer no ha podido lograr sus sueños porque no la tengo hoy en casa. Me da mucho gusto saber que aquí van muchos abogados. Me gustaría que realmente tengan toda la potencia necesaria para ayudarnos a mucha gente que el día de hoy lo necesitamos. Le damos a chicos, chicas, emprendedores que realmente quieran defenderlos, que realmente quieran defender todo lo que hoy nos pasa. Fernanda, Fernanda, desgraciadamente, este día de hoy he salido corriendo todos los días a buscarla, pero no la he localizado. Puedo suponerles que Fer la tiene en trata de personas porque simplemente tuve una llamada de poder rescatarla. Desgraciadamente no soy Rambo. Desgraciadamente yo no tengo armas aquí en mi espalda ni mi esposo tampoco. A mí me dijeron dónde ir por ella y era la única oportunidad poder sacarla ese día. Si no lograba sacarla a mi hija, posiblemente no la volví a ver en toda mi vida. No existe toda la vida porque hoy no la tengo. Tengo otro hijo que hoy ya tiene 15 años, que posiblemente mi hijo es distinto el día de hoy, que posiblemente le he metido esa inyección de tienes que ser mejor, de tienes que abrir los ojos, de que el internet por una parte es bueno, pero por otra parte también tenemos lo malo. Que hoy podría decirles que Fernanda no me dio la oportunidad, o no me di la oportunidad yo como mamá de una chica joven de hablar más con ella. Posiblemente yo pensé que tenía toda la confianza vida y por haber con ella, pero después de tiempo me di cuenta que no podíamos abrir este Facebook. Que hubo mucha gente en cibernética que hoy me di cuenta que Fernanda tenía más poder que ellos. que tardaron un año o dos meses en poder hackear su Facebook y saber si por medio de eso habían, el manchado al link y se la habían llevado. Fueron 856 contactos que Fernanda tenía y hasta el día de hoy no sabemos quiénes son. Lo que sí puedo decirles es que esto existe y pasa todos los días. Lo que sí puedo decirles es que no nada más soy yo. Que somos muchas mamás las que día a día estamos buscando tanto a un chico como a una chica. Y hoy yo deseo con toda mi alma que pueda irla contra mi hija. Cada día es más difícil. Porque la busco en un lado y no la encuentro, la busco en otro y tampoco la encuentro. Hay muchas preguntas que todo el mundo me dice, ¿y cómo le haces para caminar? Tengo que irme por el lado más positivo de la vida. Entonces yo hoy les digo, ¿existe? Chicos, si ustedes que son la potencia de esto no nos ayudan, ¿cómo lo vamos a hacer para estar cada día mejor? Realmente existe. Hoy yo digo, si no hubiera hombres que tomaran a niñas pequeñas, a lo mejor no había niños pequeños perdiéndose. Hoy Fernanda debería de estar en segundo año de universidad, con todos sus sueños adelante, pero hoy no lo está. Pero esto me corta la vida. Sé que la voy a encontrar, no sé cuántos años me tiene, pero soy su mamá. Y quiero que todos sus sueños que ella tenía, lleguen a volver a ser. Y por el otro lado, el que me quedó, que le tocó sufrir conmigo, porque le tocó abandono y le ha tocado de todo conmigo, quiero que sea hoy un chico respetuoso de la mujer y que sea un chico triunfador, igual que ustedes. Ojalá y pronto ustedes tengan de verdad la capacidad de crecer con otra mente, de decir, quiero crecer, quiero ser gran abogado, pero que sea sincero. No hay gran abogado que no nos venga a ayudar a nadie. Hoy solamente me resta y dame las gracias de decirles que ustedes podrían ayudarme a lo mejor simplemente colocando en su Facebook a mi hija, a lo mejor una semana, y a lo mejor sus contactos podrían mandar a más contactos y la fotografía de mi hija sea más viral. Y si alguien tiene alguna noticia sobre ella, aquí hay teléfonos, que a veces todo el mundo nos llenamos de pánico de miedo diciendo, ¿cómo denuncio? Sí, sí hay que denunciar, sí hay que mirar quién es tu compañero, sí hay que mirar quién es tu compañera, sí hay que mirar quién es tu vecino, quién es tu vecina, porque muchas veces no sabemos a quién tenemos al lado. Y la denuncia es anónima, y simplemente es anónima, y con una llamada a muchos nos devuelven la vida. Entonces, chicos, tengo fotografías ahí de mis hijas que me gustaría que cualquiera de ustedes pudiera llevarse, tomarle una fotografía y ponerla en el Facebook. Y agradecerles a todos por su atención, y sobre todo, chicas, sepan que existe, sepan que esto se lo pudo haber provocado a mi hija, su ex novio, que es un chico de 16 años en ese momento, y que tiene la capacidad para dañar, para matar, y para desquitarse de ustedes de la forma más cruel. No crean que porque son hombres más pequeños no tienen la capacidad. Hoy como mujeres tenemos que darnos cuenta que estamos en manos de muchas personas que aunque creemos que nos aman, no es verdad. Entonces, chicas, hay que abrir cada día más los ojos, y también ustedes, chicos, porque también ustedes no padecen ni lo sufren. Los quiero darles las gracias a todos por su atención, y sobre todo a ti, carita. Muchas gracias por todo. ¡Aplausos! 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 Una cara levanta la mano y dice, yo sí pongo la foto de Fer. Alguien dice, sí, yo sí pongo la foto de Fer, dice en mi WhatsApp. Mira, Chío, todos ellos dicen, sí, yo sí quiero ayudarte, yo sí quiero que encuentres a tu hija, yo sí quiero que esto se acabe. Y yo les quiero preguntar otra cosa. Antes de eso, quiero darle las gracias a una persona muy especial que está aquí. Chío decía, no solamente soy yo, somos muchas. Y eso, eso lo sabe porque hay una red de madres, una red de madres buscando a sus hijos, y esa red está dirigida por esta mujer. Pásale un momento, si le pueden dar un aplauso. ¡Aplausos! 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 Ella perdió a su hija, un feminicidio también aquí en el Estado de México. Hoy dirige esta red, si nos pueden gritar unas palabras de él. Buenas tardes, y muchas gracias por su presencia. Qué interesante es que tantos jóvenes, tantos jóvenes estén aquí, dándose la oportunidad de escuchar estas pláticas que muchas veces pensamos que a mí no me va a pasar porque yo soy suficiente buena, porque yo no me meto con nadie mal, porque yo, a mí simplemente no me va a pasar. Y desafortunadamente yo pensaba eso también, hace seis años, yo pensaba que tenía una familia muy bonita, que tenía una familia sin problemas, que estaba rodeada de gente buena. ese era mi pensamiento. Y les gustaría conocer la historia de Georgina Ivo Ramírez Mora. Ella era una chica de 23 años que tenía el don, ahora no sé si llamaba el don, de ser una persona que donde ella caminaba todo el mundo la volteaba a ver. era una persona que tenía muchos sueños, muchas ilusiones. Ella fue estudiante como ustedes también. Tuvo la desafortunadamente conocer a una persona que fue su novio, que fue tuvo una relación con él durante ocho meses. para mí era una relación limpia, una relación sana, era una relación donde no había sospechas de nada porque su novio, su compañero de noviazgo era un estudiante también, ya estaba él a punto de recibirse de ingeniero industrial, estaba haciendo ya su servicio, era una persona impecable de pies a cabeza, era una persona que su familia la conocíamos nosotros, él muy recto, muy llevó a sus papás a mi casa porque quería formalizar una relación con él. Él tuvo a mi hija ocho meses, en esos ocho meses no había por qué volar de él, por todas estas características que yo les presento, cualquiera diría es un buen partido para mi hija, es una persona inclusive muy dada a lo espiritual, pues no había ni por dónde volar de esta persona. Y me siento que una vez mi hija se cansó de esa relación y dijo ya no quiero seguir contigo, conocí a otra persona que me cariñé con él, que me gusta y termino mi relación contigo. todo parecía normal, todo parecía que sí, como cualquiera que rompe una relación y sigue como otra, todo parecía que estaba bien. Pues no, resulta que después de dos años este hombre, el exnovio busca nuevamente a Aibón, la lleva, la sube a su auto y se la lleva para asesinarla. Es algo que él planeó durante dos años porque nosotros lo veíamos rondar, rondar por la casa pero no nos imaginábamos que una persona así fuera a cometer un acto tan horrendo. Él ahorita afortunadamente está detenido, está ya donde debe de estar. Pero eso a mí me costó la vida, me costó dos años de sufrimiento, me costó dejar un trabajo que me encantaba de más de once años, deje todo. Toda mi vida se partió. ¿Por qué? Porque busqué a mi hija por dos años. Este hombre aparte de asesinarla, la escondió en un lugar en Pachuca donde nosotros ni nos íbamos a imaginar que allá la íbamos a encontrar. Dos años de mi vida que no debía haber pasado. Dos años de mi vida donde me encontré con muchas injusticias por parte del gobierno, por parte de las autoridades. pero eso me me dio el coraje el coraje del bueno para decir yo necesito justicia, yo necesito encontrar a mi hija y sí, la encontré después de dos años sin vida. Ella estuvo en una cosa común durante dos años siendo que a ella le quitaron la vida inmediatamente y dos años de mi vida fueron perdidos, fueron fue como una bomba que cayó en mi casa porque jamás jamás nos imaginamos que a mi hija le fuera a pasar esto. Jamás nos imaginamos que este exnovio un otro estudiante de buena familia fuera a cometer un acto de esa naturaleza. Yo les quiero comentar que hay pocos donde debemos de de tener cuidado. Esta persona ahora los peritos en psicología y criminalística dice que él traía un grado de criminalidad del 60% pero lo traía escondido porque no se detectaba sin prevista. Él lo que lo que tuvimos que haber puesto foco rojo es que él era muy posesivo él quería tener algún acomodiera lugar el suelo de él era muy alto y de decir si yo no la puedo tener nadie nadie la va a tener eso esos son focos rojos donde debemos de poner atención si una relación está siendo de esa manera hay que fijarnos hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado cuando un novio nos reduce el celular cuando un exnovio o una pareja nos está siguiendo o nos está acosando hay que tener mucho cuidado cuando las parejas son muy celosas porque muchas veces pensamos que es que si le prohíben tener a tu lado de estar como amigo es porque me quiere y porque me está celando eso no es verdad es porque hay grado de violencia en esa persona cuando quieren controlar todos sus movimientos cuando quieren controlar sus amistades cuando les prohíben salir a casa sola eso es violencia y muchas veces no nos damos cuenta muchas veces nos alarga decir que mi novio me cuida tanto me quiere tanto que no me deja ni que yo me sola para muchas es un halago pero es un poco rojo hay que tener cuidado con quien tenemos una relación hay que tener cuidado con esas personas que alguna vez nos llegan a tocar con una cachetada o con una palabra fuerte delante de la gente o cuando nos agreden nos ponen en ridículo delante de nuestras amistades hay que tener cuidado y mejor cortar esa relación porque la relación empieza así restando un celular y termina muchas veces con el feminicidio y eso no no nada más es que afecten a la propia víctima la propia víctima ya murió pero las afectadas principales son la víctima y después la familia la familia se muere junto con ustedes si ustedes tienen consideración de su madre de su padre tengan mucho cuidado antes fíjense bien quién es su pareja quién es su amigo porque no nada más la pareja a veces los amigos también pueden detonar esos tipos de alerta entonces qué bueno que se brindan estos espacios para que hagan un poquito de reflexión y piensen y al lado de ustedes está una persona sana o una persona que expone otra personalidad muchas gracias muchas gracias porque sabemos lo difícil que es para ellas contar su testimonio pues eso es todo por mi parte yo solamente les quiero decir una cosa nosotros escuchábamos a Chío que ella decía hay quienes mi hija hoy probablemente o muy probablemente está siendo víctima de trata de personas porque hay hombres hay muy poquitos hombres aquí hoy levanten la mano cuántos hombres hay hay muy poquitos pero bueno yo quiero de esos hombres de esos hombres porque saben la única forma en la que puede acabar la trata de personas y por supuesto los feminicidios son haciendo una nueva generación de hombres una nueva generación de hombres y ustedes son esa esperanza esos hombres que tengan un valor completamente distinto esos hombres que se comprometan a no ver a la mujer como una posesión como no ver a la mujer como algo que comprar ustedes son nuestra esperanza esos hombres que digan no importa que tú estés a la venta no importa yo nunca te voy a comprar porque yo sé que tú vales tanto como valgo yo y de estos hombres que hoy están aquí que pudieron entender el dolor que causa que haya mujeres en situaciones no me importa la edad no me importa si son mayores de edad porque vienen también de situaciones graves y vulnerables yo no sé si hay alguno de ustedes que se pueda comprometer a decir yo nunca voy a pagar por estar con una mujer yo nunca voy a comprar una mujer yo nunca voy a ver una mujer con una posesión mía y nunca lo voy a hacer para cambiar la historia de este país ¿alguno de ustedes puede decir yo? ¿puede levantar la mano? muchas gracias un aplauso a todos ustedes gracias gracias